De su pasión, configurando con devoción Linus en casa, Jesús alma al mando Sarchi papas secretas, que encantó Compilator incansable día y noche Estos jurando equipo sin reproche Sin reproche Monas chinas no le atraen, videojuegos no los ve Compact y HP, sus bienes aliados En la casa sus redes han tejido Linus en casa, Jesús alma al mando Sarchi papas secretas, que encantó Compilator incansable día y noche Estos jurando equipo sin reproche Sin reproche Sin reproche Salmando Sarchi papas secretas, que encantó Compilator incansable Linus en casa, sigue siendo su llano En la casa suena el tambor Pozos girafos con un gran fervor Batiposos volando en la red Canal Linus donde todo es al revés De mi aniquilado De mi aniquilado De mi aniquilado Sistemas en acción Con Linus es un mundo nuevo El primer se reconquila con ritmo Y calor Batiposos girafos El código está volando De mi aniquilado Batiposos en la terminal Canal Linus siempre es lo esencial Torturando equipos para hacer lo mejor De mi aniquilado Sin yo de valor Pozos girafos En la línea de comando Oh 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 Batiposos El código está volando Oh 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 Nuevía vigento Juntos en el juego En casa con Linus es un mundo nuevo En casa con Linus Es un mundo nuevo Oh 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 El primer se recompila Con ritmo y calor El primer se recompila Con ritmo y calor Pollos girafos Danzando con amor Oh 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 Pollos girafos Abrazamos sin parar Pollos girafos En un código sin final Batiposos En la nube En la nube Se van a encontrar De mi aniquilado De mi aniquilado El futuro está por llegar De mi aniquilado En la nube En la línea de comando Oh 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 Batiposos El código está volando Oh 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 De mi aniquilado Juntos en el juego Juntos en el juego En casa con Linus es un mundo nuevo Torturando equipos Pero siempre con el sol Muchos girafos Y bate por los En esta canción Oh 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 Tu aliento Es nuestro amor Oh 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 oh